¡Súper Luigi Land! ¡Venga, vamos a ver qué nos depara esta salida normal! Ya no recuerdo ni siquiera el... El esto, el... El nivel este cómo iba. Vale, mira, espérate. Vale, vale, vale. Y vale. Vale, cogemos una moneda. Bien. Vale. Que bien por ahí. Que he dado. Casi que sé. Mejor llevar el disparo. ¡No, no, no! ¡Me va a dar! ¡Sabía que me daba! ¡Sabía que me daba! ¡Quieto! A ver. Vale, disparo. Genial. Es que sabía que me daba. A ver. Vale. Y subo. Vale. No recuerdo dónde estaba la salida secreta para no volverla a coger. Por aquí. Por aquí. Cuidado. Vale. Me lo he cargado. Genial. Oh, esto lo recuerdo. Además, ese daba. A ver. Aquí. Y ahora. Aquí. Y aquí. Vale. Que se vayan esos dos. Y ahora por aquí. Genial. Ja, ja. Nada. Y nada. Vale. La mitad. Vale. Lo malo es que he perdido el vuelo. He perdido el vuelo y eso no me gusta. Pero bueno. Venga, no pasa nada. ¡Ostin! Me he caído. ¡Me he caído! Vale, vale, vale. Venga, no pasa nada. Me he caído. No he conseguido llegar al sitio. Maldita sea. A ver. Vale, voy por la mitad. No pasa nada. Nos hacemos grandes. Me voy a volver a dar aquí el disparo. A ver. Céntrate ahí. Y ahora. Ahí está. Y aquí. Vale. Genial. ¡Ey! ¡Buah! ¿En serio me ha dado? Vale, a ver. No voy a coger ese porque ya no llevo las monedas. Voy por aquí. Vale. A ver. Calma. Vale. Ese me lo he cargado. Vale. Esta era la llave secreta que le he dado. ¡Vamos! Ahí está. Era la llave secreta y donde estaba el... Ah, estaba arriba. Teníamos arriba. Ahí está la A. Y aquí cuando le dábamos estaba la salida. Salida secreta. Ahí está. Piqueta. Por aquí. Y por aquí. Vale. Genial. Y fuera. Vale. Pues ya está. Hemos llegado. Hemos llegado. Aunque he perdido el vuelo. Pero bueno. Venga. No pasa nada. No pasa nada. Hemos perdido el vuelo. Vamos a continuar. Y a ver cómo nos prepara esto ahora. ¡Oh! Guay. Puede que consiga algo. ¡Ja, ja! A ver. A ver. ¿Cuál elegimos? Siempre elegimos la segunda, ¿verdad? La segunda que aparece. Claro. Vamos a hacer tontería. Vamos aquí. Es para que no ha parado. Pues te voy a elegir a ti que ha sido la última. ¡Vale! Una moneda. ¡Maldita sea! Una moneda con todo lo que hay. Vidas. Disparo. La pluma. Bueno. También hay una que no diga nada. Así que tampoco es que hayamos tenido tan mala suerte. Pero bueno. Vale. Vamos a este nivel. Entramos. A ver. ¿Qué pasa aquí? Vale. Y... Vale. ¿Esto cómo va? ¡Uf! Vale. A ver. Salto. Y salto. Vale. A ver. Salto. Me imagino que hay que dejarse... ¡Caer aquí! ¡Qué maldito! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Salto! Pedazo de bala que ha saltado por ahí. A ver. Salto por aquí. Cojo esto. Y aquí voy una bala. Ahí está. Pero está pasando por abajo. ¡Genial! ¡Genial! ¿Qué creéis? ¿Que es por arriba o por abajo? ¡Era por abajo! ¿Fuera? Vale. Entonces no pasa nada porque luego... ¡Ay! ¡Ah! Digo, no pasa nada. No. ¿Por qué? Y estaba. Había que de nuevo hacer el otro salto. Vale. A ver. No pasa nada. He hecho guardar manual antes de entrar. Así que entramos con el disparo. Vale. Ya sabemos más o menos por dónde vamos. Así es que... Vale. Y... Vale. A ver. Salto. ¡Genial! Y salto. Y esta me la cargo. Bien. Y ahora este por aquí. Y este es aquí. ¿Qué? Se me ha olvidado otra vez. Que estaba este. ¡Maldita sea! Vale. Vale. Aquí. Vale. Ahí, 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 ahí. Sale la bala. Genial. Ahora yo por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, señora bala. Agáchate. Vámonos. Vámonos. Y este para mí. A ver. ¡Ejey! ¡No! Se acaba antes. Maldita sea. Se acaba antes. Vale. A ver. Hay que ir por arriba, ¿eh? Tengo que ir por arriba mejor que por abajo. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que quiero coger todo. El problema es que como quiero coger todo. Vale. Ahí está. Genial. No me lo vas a dar. Es aquí. ¡Ay! Me la querías agarrar otra vez y esta vez no. Vale. A ver. Aquí y aquí. Entonces, te agachas. Bien. Pero ahí estaba lo otro para bajarse, ¿verdad? ¿Por qué, narices? Estaba lo otro de bajarse ahí. A ver. Me he quedado un poco rayado ahora mismo. Porque si yo iba ahí abajo, llegábamos. ¿Por qué? Es que no lo entiendo. En serio, no lo entiendo. No lo entiendo. A ver. Y el por abajo aquí. Vale. Vale, vale, vale. Y vale. Vale. Hay pluma. Genial. Quieto. Y quieto. Vale, a ver. Salto. Y ahora voy por aquí. Vale. Bien, bien. Y salto. Genial. Y ahora por aquí. A ver. Vamos a ver si lo hacemos bien. A ver si consigo hacerlo bien ahora. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Ahora. ¿Veis? Si yo antes tenía que haber caído aquí. Lo que no sé es qué ha pasado y por qué no ha caído ahí. Vale. A ver. Quieto ahí. Salto aquí. Salto aquí. A ver. Ten cuidado porque aquí hay cuatro. No. Uf. Qué mal. Vale. Venga. No pasa nada. A ver. Me quedo con este. Y me dan otra pluma. Vale. Ya está. He perdido el disparo. Pero bueno. No pasa nada. Salto. Salto. Y salto. Y salto. Eh. Cuidado. Por aquí. Por arriba. Moneda. No me gusta un pelo. Va a salir otro, ¿no? Ahí está. Ajá. A ver. Vale. Por aquí. Y por aquí. Moneda. ¡Ay! Pero es que no ha pasado. No había manera de hacer esto. Uf. ¡Uf! Vale. Tenía las... Bueno. He conseguido todas las monedas. Así que no pasa nada. Volvemos a entrar. Vale. Volvemos a entrar. Eh... Cojo la pluma. Y me dan otra pluma más aquí. Vale. Bien. Perfecto. A ver. Esta aquí. Esta aquí. Esta... ¡Ah! Pero ¿por qué? ¿Por qué? Maldita sea. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Vale. Y... Ahora aquí. ¡Me he caído! ¡No me fastidies! ¡Ah! ¿Por qué? A ver. Vuelvo a entrar. Vale. Cojo esta. Cojo la pluma de aquí otra vez. Ahora aquí. Ahora aquí. A ver. Agáchate. Ahí está. Ya está. Hay que hacerlo agachado y fuera. Vale. Y vale. Y vale. Y... Cuidado. A ver. Dije que esto había que ir con más cuidado. Quieto. Quieto aquí. Vale. No. 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 Habría que haber hecho el salto más largo. O haber subido arriba por lo menos. Venga. En serio. Me va a costar esto. De hecho, los otros niveles quedan súper difíciles. Y me va a costar hacer esto. No me fastidia. a ver, venga, vamos por aquí, no este era por abajo, maldita sea y yo lo he hecho otra vez por arriba quieto, quieto quieto, vale ahora aquí, 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 y aquí quieto vale y quieto a ver, que disparen otra vez vale, y ahora yo salto, ahí y no sé dónde voy, ah, ya está, he llegado no me quedaba nada para llegar, fijaros lo que me quedaba para llegar, y me estaban matando, esto es una barbaridad es que me estaban matando y no quedaba nada, nada para llegar ahí vale, venga, ya está vale, nos hemos unido ya al nivel donde habíamos hecho el camino secreto, así que venga, entramos y vamos a intentar hacerlo tiene que quedar poco para el castillo vale, ahí está genial y esto era para coger esto por aquí eh, 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 ven para acá ven para acá vale, vale, falso, aquí te vas a enterar ala, por no querer venir antes te ha tocado ahora vale, salto uuuh, ¿cómo subo ahí arriba? ostia vale vale, ya sé por dónde hay que subir a ver, y a ver, y ahora vale, perfecto vámonos ese fuera vale, hay que tener cuidado vale, más plumas más plumas vale, y y ahora este aquí va, bendita sea vale, fuera uff, quieto ahí quieto ahí a ver vale vale oh, oh ha salido maldita sea, ha salido jajajaja ha salido te vas a enterar y para qué no le dicen me he cargado yo a este es que no lo sé para qué me lo he cargado es que no lo sé vale ahora aquí la mitad genial me he dado un pulpa otra vez vale es que no se me ha requido cargar si no hay salidas secretas ni nada vale bien jajaja vale a ver la he liado un poco quieto 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 nada aquí arriba hay algo ¿no? vale pasa para acá maldita sea ¡ah! me he caído sin querer vale este por ahí ¡uh! vale vale espérate pero no puedo entrar y cuidado cuidado que me la lían ¡eh! quieto vale pero si puedo hacer esto y entonces se van para acá se van a ver ¡ah! vale me he quedado otra vez enterrado no pasa nada por aquí ¡vamos! ¡no! maldita sea justo otra vez en el mismo sitio vamos fuera vale vale llegado 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 ¡uf! madre mía muy pequeñito del todo esto es una barbaridad muy pequeñito del todo para llegar al sitio que sea ya y ahora que sea el castillo encima a ver como sea el castillo la vamos a liar porque muy pequeño sin seta y sin nada vale hay otro antes del castillo vale bien bien a ver entramos a ver si aquí puedo recuperar algo Dios es que aquí me venía genial uy tengo que ir dándole a esto de aquí ¿esparas? ¡guau! justo cuando he saltado cuidado ¡no! me ha engañado me ha engañado ¿por qué me has engañado? venga para luego es entrar vale a ver por aquí vale vale a ver vale le damos aquí y puedo entrar por aquí seta genial por lo menos tengo seta ya a ver va por ahí le voy a pasar entonces paso por aquí cuidado que dispara vale vale le tengo que volver a dar a esto ¡guau! le tengo que volver a dar a ¡ah! no que mal vale hay que volverle a darle a esto porque si no no puedo pasar por ahí ¡venga ya! ¿cómo hago esto? a ver a ver centrémonos ¿cómo no dices hacemos esto? vale aquí y aquí a ver vale vamos por aquí genial para aquí dispara por favor dispara bien y aquí está la seta vámonos vámonos coge seta genial a ver vale voy por aquí voy por aquí cuidado salto 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 y salto y ahora aquí vale a ver con calma dispara vale ahí está a ver entro por aquí vale creo que había que haber hecho la otra para coger la moneda ajá y entonces sales como si fuera oh te disparo dos veces uff a ver quieta ahí quieta aquí nada dios esto es complicadísimo vale a ver a ver vuelva a entrar vuelva a entrar cuidado que aquí nos la están jugando a ver a ver a ver a ver tengo que ir con mucho cuidado haciendo todo esto y es que encima sin disparo es una barbaridad vale a ver activo esto cojo la seta a ver con calma vale aquí ahora aquí ahora aquí ahora aquí y ahora aquí vale entonces se activo para coger la moneda ah no como me la juegan como me la juegan maldita sea vale quieto y quieto entonces ahora ahí cuidado vale no tengo que saltar al otro lado ay que mal a ver vale bien quieta aquí ahora aquí ahora aquí dispara por favor vale bien vale bien ahora aquí le damos ahí aquí 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 este aquí y este aquí ahora este aquí sube dispara vale bien por aquí y por aquí genial y ahora por aquí por ahí por ahí por ahí bien vale y ahora necesito saltar allá arriba arriba no como lo hago no llego no llego ni de coña como lo hago para subir aquí ahora si hago esto me mata vale esto es lo que tengo que hacer no no llego es que no llego a ver ahora conseguí llegar maldita sea a ver he conseguido llegar a ver a ver a ver vale 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 por arriba por arriba y al final me da al final me da otra vez que maldita sea salto bien 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 vale cerrado y entramos lo que me ha costado coger la moneda pero es que me han vuelto a dar vale este tío disparado dos veces vale bien aquí y aquí nada a ver quiero ver que hay en el otro lado hostia la bala esa da la vuelta cuidado hay algo por ahí vale por ahí no puede pasar genial así que tiene que ser por aquí salto bien aquí bien nada he hecho el giro por qué me ha dado he hecho el giro maldita sea si es que he hecho el giro a ver venga intento esta vez si no lo dejamos por aquí el siguiente ya continúa haciendo a lo mejor voy a coger algo para dar aquí algo más de vida porque es que sin disparo ni nada esto cuesta esto cuesta sin disparo ni nada a ver vale ahí está le damos genial genial la seta que me hace falta vamos vamos y vamos bien dispara por favor vale le doy por aquí casi me mato dispara vale y vale y ahora por aquí por aquí por aquí genial a ver y ahora no no llega a ver y ahora y ahora me da vale consigo subir cuidado ese miedo por ahí se da la vuelta lo malo es que ahora ya no tengo dispara por favor ahí está y ahí está vale ahora yo por aquí le doy ahora aquí ahora aquí y ahora aquí y ahora aquí y ahora rápido por aquí por aquí que está en el otro lado y ahora entramos vale a ver vamos este dispara dos veces uno y dos genial ya no yo por aquí cuidado con esa bala que me da la bolita a ver dime que hay aquí que hay aquí nada genial a ver vale este pasa por ahí yo paso por aquí el Z no interesante porque me va a saltar y ahora cuidado vale vale creo que hay que dar aquí vale uff casi salto cuando no era vamos y entramos a ver vale necesito algo y ahora aquí y ahora aquí ah ay no me fastidies vale voy a dejarlo por aquí voy a dejarlo por aquí siguiente episodio intento hacer esto a ver que es lo que me encuentro estamos ahí en nada del castillo bueno chicos espero que os haya gustado el episodio de hoy ya saben dejadme like, comentarios lo que agradezos que os haya picado el servicio para no perderos nada y espero veros aquí el siguiente episodio hasta luego chau no chau 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 Gracias por ver el video.